Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. World Y bueno, pues tenemos por aquí esta celcobita serrata que llevo ya por dos o tres años con ella El primer año tiró fuerte, porque estaba recién trasplantada Pero la dejé demasiado, tenía ramas, muchas ramas donde no debía El año pasado le dimos una poda fuerte, quitándole un montón de ramitas que no servían y demás Y se quedó un poquito retranqueada Entonces este año he pensado dejarla que se dispare, dejarla que tire fuerte De hecho le debía quitar hasta los alambres que le puse Que es un alambre nada más Y la voy a dejar que engorde O sea, no le voy a tocar nada este año Voy a poner... Voy a dejarla a ver qué tal responde Y pues eso es lo que voy a hacer Entonces, ¿qué más voy a hacer ahora? Aprovechar para, fijaos estos tocones fuertes que tiene aquí Estos que tiene aquí Es un olmo, en los caducos, madera muerta, con dremel y tal, como que no Entonces, ¿qué voy a hacer? Rebajar todo esto, todo lo que se pueda Y con esta rama que tiene que engordar mucho, la Ichinueda del árbol Dejarla que tire fuerte Y conforme vaya creciendo esta rama también irá cerrando la herida Poco a poco, con mucho tiempo, muchos años y demás Y aquí arriba, más de lo mismo Habrá que dejar una rama de sacrificio enorme arriba Y ya está Pero bueno, lo primero es reducir hasta el ras de la rama Y rebajar un poquito esto Para que luego cuando cierran, no cierre el bulto, ¿vale? Cierre un poquito más en ya Así que bueno, vamos Tengo aquí la podadora de Hiroshima Bonsai Tools Y vamos a usarla un poquito Esta es la de acero inoxidable Y bueno, ya usaremos las de la nueva gama De acero al carbono inoxidable Así que nada, vamos a rebajar todo esto Así que nada La verdad es que corta Que no lo vea, lo que pasa es que claro, esto es madera seca Entonces le cuesta todavía más Quiero llegar al cambium Y luego ya a ahondar Para que cierre por encima Luego le pondremos Un poquito de coger esta Que es Luego le pondremos Un poquito de Esta es una herramienta mala, barata Y la tengo desde hace años Y funciona bastante bien Pero esta es más recta Y es más cómoda Para eso que la lateral Hasta que llegue el día que haga crack Y ya no corte más La verdad que Se ha llevado Un montón de De trote Esta herramienta Bueno, fijaos Que todo esto Aquí ya hemos llegado Al cambium Vale Aquí también Entonces es lo que nos interesa Para reactivar El cierre de la herida Vale Y ya está Y ahora con esta bestia Voy a intentar Rebajar ahí Y poquito a poco Ir comiendo Sin hacer el bestia mucho Porque las herramientas Estas parten Vale Así que bueno Mordisquito A mordisquito ¿Veis? La diferencia De la madera negra Seca A la más blanquita Que es ya la que Está viva todavía Y nada Pues básicamente Es esto Porque no hay mucho Que podar Arriba A lo mejor Tiene alguna ramita Además Que hay que Quitar Pero Todo lo demás Este árbol La verdad que A ver si puedo Rebajarle ahí un poco Complicado Morder ahí A ese nivel Es complicado Si no Con una No sé si Con las gubias De Hiroshima Que me traje Lo que pasa es que Eso es más para Madera Viva Si no pues Tiraremos De Dremel A ver Fijaos Tengo aquí Las gubias De Hiroshima Pero yo creo que Esto es más para Madera viva La madera esta Es demasiado dura No, pues no así Tira, eh Pellizca bastante Si podemos Comer Esta es más finita Tomas para Maderas Vivas Ya me dirás Ya me regañarás Fernando Cuando vea el vídeo No lo uses Más maderas muertas Que te las cargas Son para lo que son Para trabajar Madera muerta Pero De Maderas más blandas Se sufre Aquí Ahondando En la herida Bueno Nada Vamos a escarbar Un poquito más Y luego realmente Donde tiene que empezar A cerrar es en el cambio No sea que Voy a hacerle herida También aquí arriba Que me interesa Que empiece a hacer Calle de cicatrización Por aquí Pues nada Vamos a a ir pollizcando, esta herramienta la pasa que tengo que afilarla, algún día. Y esta es que es demasiado bestia. No, es que no agarra, macho. No agarra. Esto con la dremelo rebajo rápido, pero... Buah. Pues yo creo, amigos, que así se va a quedar, eh. Porque ya va costando. Voy a intentar meterlo un poco con la amoladora. Y rebajarlo un poquito más, pero vamos. Entonces tengo que hacerlo de arriba. Esta seguramente la rebaje por aquí. Y que luego brote de aquí alguna ramita y empiece a cerrar así. ¿Cómo he puesto esto? En un momento. Dame un segundo que voy a ir a por la bestia. Bueno, pues vamos a darle un momentito con la amoladora de Parkeside. Que la verdad la acabo de abrir ahora, a ver qué tal. Y, bueno, he probado ya. Movéis la punta ahí un poquito. Pero, bueno, a ver qué tal. Algo hace, eh. Así que... Vamos a ver. Potencia media de momento. Por vamos a ver. si trabaja así no está nada mal pues nada vamos a terminar de darle y así se queda y 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 ahora le ponemos pasta cicatrizante para caducos y y y a ver si llega a cerrar de la mejor forma posible y pues nada así se queda ésta y vamos con la con la de arriba espero terminar más pronto a ver su vez un poquito además está que nada vamos a rebajar un poquito y dos cortes gordos esto de aquí creo que era de un acodo que le hicimos hace unos años y este de aquí arriba pues no me acuerdo la verdad y sólo corte yo ahora también de una coda seca seca eh otra vez madre mía que rompa ya habrá bien a ver ok 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 vale paliza al árbol a la herramienta y a mi mano ok ok aquí tiene un bulto y aprovechamos para quitárselo ok ok perfecto bueno vale pues nada ya lo hemos rebajado bastante y ahora pues lo mismo de abajo vamos a dar pastita cicatrizante a todo y que cierre y ya está con muchos muchos años tranquilidad y paciencia pero ya que cree el callo y poquito a poco o vaya cerrando vale 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 bueno tengo que pillarle me lo dijo David de Bonsa Ideas que tiene la misma moladora que yo que le compro unas puntas en Aliexpress y que le va súper bien para maderas muertas así que seguramente esa punta no sea la ideal para esto y con una punta más ideal pues sería bastante mejor así que no así que nada amigos así queda este bonsai de momento alguna ramilla por aquí arriba que puede sobrarle pero vamos vamos por lo demás tiene que brotar y lo que digo este año lo voy a dejar tranquilo que brote a gusto que tire fuerte vamos a ver vamos a ver tenemos por aquí esta es la de perennes pasta cicatrizante de caducos importante tener un poquito de agua para que no se nos pegue un segundito bueno nos mojamos un poquito las manos cogemos la pasta ahí y se la empezamos a poner por aquí que tape bien toda la herida vale y luego ya con los años pues ir a cerrar y bueno pues ya me pondréis en los comentarios que os parece os he dejado todo a cámara normal sin cámara rápida ni nada ya me diréis que os parece si os habéis aburrido mucho si habéis sufrido porque me llevara un dedo a la mano por delante o o bueno que os ha aparecido en general el vídeo la iluminación ya me habéis comentado en el vídeo del arce otro purpurium sobre roca que se ha publicado hoy que se ve bastante mejor así que yo me alegro y bueno pues continuaremos así este trabajo en esta madera llevo mucho tiempo queriendo hacerla y le he visto el árbol ahora digo venga vamos a darle caña así que nada vale perfecto bueno vamos a echar pasta en la de arriba y a correr poco a poco ya sabéis cómo funciona la pasta cicatrizante poco a poco según vaya empezando a cerrar el árbol por debajo de la pasta el mismo la irá expulsando vale la pasta no hay que quitársela nunca como mucho si veis que se desquebraja mucho y todavía no tal la podéis reemplazar pero vamos ya no lo he hecho nunca yo todas las que he puesto se acaban se acaban cayendo ellas solas a ver si me enojo un poquito más la mano está quedando dura la pasta esta esta pasta ya sabéis que aparte de ayudar a que no entre ningún tipo de enferme de demás también es actúa de fungicida y demás y al tener este color ahora no pero con los días se disimula bastante bien el color del tronco con respecto al de la pasta así que nada amigos con la mesa hecha un desastre vamos a mojar un poquito la cámara con la mesa hecha un desastre despedimos el vídeo espero que os haya gustado darle like suscribiros si no estáis suscritos seguidme en las redes sociales facebook, instagram, tiktok y twitter un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo ponedme en los comentarios que os parece si os parece una cafrada o que y aquí tenemos otra cicatriz que estoy viendo ahora que eso si está muerto muerto pero bueno la dejaremos para para otro momento lo mismo me lio ahora las manos a la cabeza pues este árbol tiene esto aquí que sería una antigua raíz que venía por aquí súper gorda y se cortó y pues así está entonces esto no lo podemos quitar está ya pegado al árbol pero no sé ¿Vosotros creéis que se podría rebajar todo esto y que el árbol lo cerrara igual que cerrara esto algún día? en plan rebajar toda esta madera hasta aquí veis que tiene el hueco hecho o sea rebajar todo que se quedara el tronco plano con el agujero aquí y que con el tiempo él solo lo fuera cerrando ¿creéis que el árbol lo haría? de hecho por aquí veis que está creando callo lo que pasa es que va a quedar aquí un bulto muy feo entonces no sé si esto trabajarlo y trabajárselo ya está pero vamos este año ya le hemos dado caña ahí así que posiblemente ya lo hagamos otro año más adelante pero ¿qué os parece? ¿Vosotros creéis que se podría hacer eso o me cargar el árbol? o simplemente con disimular este corte recto aquí lo dejamos tranquilo es que está haciendo callo por todos lados todo esto está muerto bueno pues nada eso ya me doy despedido y sigo hablando un abrazo para todos amigos y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo ¡Vadios! ¡Vadios! ¡Vadios!